Llévele en mi callejón, caballero, llévele en mi callejón de San Isidro la Peña Donde a cualquiera le enseñan a bailar el guan guan cojo Se está divirtiendo la gente, a mí que me gusta la gente Me voy para allá, se está divirtiendo la gente, a mí que me gusta la gente Me voy para allá Ahora no vamos a enterar de lo que está ¡Ajumbo, Ana! ¡Ajumbo, Ana! ¡Ajumbo, Ana! ¡Ajumbo, Ana! Gracias.